Vamos a trabajar, le pedimos su presencia al licenciado gobernador Javier Corral, que dé la cara. Por la cual me decía ante toda la ciudadanía, pues fue la inconformidad, la indignación de lo que hoy sucede en el Estado. No es posible que desde ayer se haya comentado esto, que iba a suceder un paro en transporte, el cual iba a perjudicar a todos los ciudadanos y que ellos lo supieran y no actuaran conforme a lo que debían de hacer. Es incomprensible, es indignante, que siendo la 1.40 a la tarde, pues no se haya resolvido este problema. No es posible que hayan auxiliado con unidades, no solo es eso, es pagar a su pere, es ayudar a la ciudadanía. No podemos permitir que esto siga sucediendo. A 14 días de esta administración no se ha resolvido nada, las cosas se resuelven desde el primer día, se trabajan. Y pues es lo que a ellos no les ha interesado, no les ha interesado trabajar por un Chihuahua mejor, por un Chihuahua seguro. Y eso lo hemos visto, lo estamos viendo a razón de que siendo la 1.40 a la tarde no puedo resolver esta situación. Y no solo es la nuestra, es la de los chuperes. Es incomprensible, es indignante que esto siga sucediendo hoy en la ciudad. ¿Hace un llamado a la ciudadanía para que haces la voz? Claro que sí, hago el llamado a toda la ciudadanía para que no permitamos que esto siga sucediendo hoy en Chihuahua. Que no permitamos que el gobierno intente prevalecer a las leyes. No podemos permitir que esto siga sucediendo. Ya es mucho, ya es mucho, ya son meses de esta situación. En la cual no solo nos vemos afectados los ciudadanos en los chuperes. Tienen comida a sus familias, tienen para pagar la renta, tienen para pagar el agua, no tienen para pagar la luz. Y lo que ellos intentan decir es que ellos no tienen nada que ver cuando ciertamente sí es. Ellos le tienen que pagar a los chuperes para que este conflicto se solucione. ¿Crees que hay una distinción en la administración pasada de César Duarte a la de hoy de Javier Corral? Obviamente, la razón es que la administración de César Duarte esto sucedió en estos últimos días, en estos últimos meses. Y hoy lo que estamos viendo, a 14 días de la administración de Javier Corral, sucede este caos. No solo el del paro del transporte, no solo el que esté en las calles completamente saturadas, sino las ejecuciones. Se han disparado los índices en cuanto al tema de ejecuciones de delincuentes.